y vota en la máquina y la máquina se comió el botón no 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 pudo procesar el voto tratan de hacerlo no en la máquina lo hacen a mano como antes y le cae de esta agüita de la que te pones así en el dedo para poder pasar le cayó todo esto encima no pudo votar así que no tenía ni él no pudo ni votar por él mismo bendito ay dios mira esto es sencillo conviérteme en el bolito de navidad para que por culpa de la pandemia los barcos no lleguen a puerto rico te lo voy a poner más sencillo conviérteme en una pizza es por man super mega extra light para que me pique en el 72 cantito o te lo voy a poner más fácil todavía conviérteme en orden ejecutiva para que lleguen las elecciones y todo el mundo me pase por el forro que tú mira no yo no te estoy mirando no que va no yo sé por qué por el ridículo que hice el único candidato en la historia de las elecciones de puerto rico que no sacó ni un voto ni mis amigos votaron por mí no diga esto no diga esto porque yo iba yo iba a votar por sí y qué pasó bueno lo que sucede es que mira ese día yo me tomé un té verde porque yo quería estar así bien pompeado porque voy a votar y por estas cosas así pero qué pasa no era un té verde era un té de camomila y me quedé dormido así que por culpa de este té te quedaste sin mi voto y tú y tú vete y dime no me hables así no me hagas sentir mal yo nunca voto yo nunca voto yo no te uní la tarjeta mano y pues como no tengo la tarjeta pues te quedaste sin el voto chico qué bonito tú sabes que que usted se merece más que eso todo lo que te comas hoy y todo lo que te dejas va por la casa mira que chévere hoy no puedo no puedo porque no puedo beber porque tengo trabajo qué qué bueno si tienes trabajo como esto cuéntame y conseguí trabajo conseguí trabajo en el autocine pero no se lo diga a nadie siupi no se lo voy a decir a nadie yo soy una tumba si tú eres una tumba profanada llame ya que me embarraste con lo del voto a mi favor no le digas esto a nadie que no quiero perder el trabajo siupi no te preocupes yo no se lo voy a decir a absolutamente a nadie y sabes que que vamos a ir a apoyar voy a ir a ver una película y me voy a hacer que no te conozco no 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 se lo pueden decir a a nadie a ninguno de los pero voy a decir ok y las negras ah y cuál es la necesidad del ruido de cosas que está brillando ay mira ya ay Dios mío señor qué paciencia tengo que tener tú lo dijiste no pero tú lo dijiste Carlos no pero tú me lo prometiste dije no las promesas se cumplen no si no si no te queda un castigo te va a salir un orzuelo mira Carlos Pendejiménez dije no y no quiero escuchar una palabra más ok ah 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 Carlos ya no estoy diciendo palabras ajá pero estás haciendo ruido óyeme y no me estás dejando ver la lucha libre en paz ah qué está pasando contigo es que tú tú me prometiste a mí que me ibas a llevar a autocine y ya ni siquiera salimos de esta casa todos los días tirada en el sofá viendo ahí la lucha libre ah y yo bajado limpiando ya yo limpié todo y sabes qué últimamente estás como fría qué te pasa mene Dios mío ya deja el drama Carlos Pendejiménez que me hace sentir culpable y tú sabes que yo no soy así contigo así que no exagere mira mira está bien está bien vamos papá sí y voy a comprar mucho pacote y mucho dulce y vamos a la autocine una cosita primero y escúchame bien Carlos Pendejiménez yo espero que tú no le digas a ninguno de tus amigotes que vamos para el autocine ok tú me escuchaste júramelo te lo juro por Spongebob ay supe ay Dios mío me quedé como señor yo no te pido que me des solo ponme donde hay se acaban y no lo pruebo muchacho estoy feliz estoy como maletín de la comisión me aparezco donde sea cuando sea oye y escribí una moraleja bien brutal de esto de las elecciones Mauricio ¿viste esto? hicieron una elección en la selva y el conejito fue a votar llenó su papeleta la puso en la máquina y cuando estaba se trancó la máquina vino el cocodrilo fue a votar votó cuando metió el pan en la máquina se trancó la máquina otra vez oye llegaron los gorilas fueron a votar votaron metieron a la máquina y se trancó moraleja hay veces que cuando entra se tranca wow miren quiero que hagan un redoble por favor espérate un redoble ¿para qué? yo sé por dónde viene mírenme mírenme que aquí va díganlo ¿qué? díganmelo ¿qué? a todos díganmelo ¿qué? we are the champions we are the champions toma otton toma cora toma we are the champions we are the champions we are the champions qué bueno que estás feliz que ganaste estoy mira estoy muerto mauricio estoy muerto celebrando la victoria de los Dodgers champions 2000 toma ay cristo esto sale como horror nene yo sé que esto así que así que estoy estoy de celebración en celebración qué bueno qué chévere los que ganan siempre van a celebrar así somos así somos los que ganan porque votan por ellos ah diablo mauricio mala mía caballo diablo qué mal me siento diablo mauricio porque perdí no no mira te voy a explicar porque como ninguno de mis amigos votó por mí ay mauricio escucha mauricio déjeme a mí los rompenolas iban a votar por ti ajá ninguno votó por ti porque estábamos viendo oye estábamos viendo los juegos de la serie entiende y todo el mundo estaba eufórico y tan pronto ganó mi equipo los Dodgers tacho mauricio aquello fue un desbarajuste yo me fui con una doñita en la cantina allá atrás al lado de las empanadillas ese hecho aquello fue un desastre un desastre un desastre óyeme y la celebración duró dos semanas después me llamó mi pana Kike Hernández me llamó me dijo Larry vente para acá ahí arranqué me monté un avión me fui para allá y me dijo que iba a votar por ti lo que pasa que su voto era por correo y no le puse el sello pero mala mía mauricio mala mía pero la intención era votar por ti caballo gracias ex amigo pero mauricio no te pongas así tampoco me voy me voy tengo trabajo pero mauro no te vayas así me voy me voy me voy a trabajar pero donde estás trabajando caballo solamente los que votaron por mí lo pueden saber permiso ok mauricio que bueno que te veo hermano mira aquí mismo aquí tengo la papeleta mano con tu voto ahora mismo voy a llevarla a la comisión para entregarla y que por lo menos tú sabes saque un voto hermano ahora no la van a contar gracias muchas gracias por nada ya lo mauro perdona chico déjame explicarte corta 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 yo te voy a explicar que fue lo que pasó mira es que yo estaba con esta jevita excusa excusa estaba en casa de ella el marido estaba trabajando nada igualito a que hacía con tu ex y contigo la cosa es que estoy ahí el lunes de madrugada porque ya el marido trabaja como guardia de seguridad y voy a estar trabajando todo el día de las elecciones a las 10 y media de la mañana se aparece el tipo que le habían dado brega a votar votó y llegó ahí me tuve que encerrar en un clóset estuve todo el día metido en el clóset escuchando las elecciones sin poder votar bueno salí cuando Natal ya le estaba ganando a Romero imagínate mira y tú cuántos votos sacaste no saco ni uno nene y la máquina se le dañó ay se me perdóname Mauricio no le des explicaciones si me hace el favor me voy para el trabajo no te vayas Mauricio me voy me voy a trabajar pero espérate donde donde estás trabajando no le voy a decir porque no los quiero allí amigos y tú lo hizo chitón chitón Mauricio mala mía estaba celebrando la victoria hipócrita soy hipócrita habla cuál es el fronteo no lo vengan a estar manipulando dónde está trabajando no yo no voy a decir absolutamente nada lo siento yo se lo prometí a Mauricio no voy a decir nada soy una tumba se llama nene pero espérate que no no puedo hello mi amor qué pasó el tu jebo se fue a trabajar no yo estoy libre mami no yo te busco ahora mismo no no te apuras que yo te tengo una sorpresa que a dónde vamos este permiso este te voy a llevar al autocine mi amor eso es doble tanda tú tranquila que yo te tengo el truco ¿tienes hambre? no te mamita pero si tú te jaltas conmigo tú sabes que yo siempre te dejo satisfecha ok bueno te busco ahora bueno mi gente lo siento no voy a poder estar con usted me tengo que ir porque tengo un asunto pendiente permiso mami me dices ahora que me está sonando el celular perdóname hello ¿qué pasa doñi? la doñita vengo ahora ¿qué pasó? ¿ah? no aquí estoy aquí con los muchachos aquí luciéndome porque sabes que los dos le dieron una pera están envidiosos porque Kike me llamó y estábamos celebrando y eso ¿eh? ah bueno ¿podemos irnos? ¿podemos hacer algo distinto hoy? ¿no tenemos que irnos un chinchorro? no mami bueno mira se me ocurre que podemos podemos irnos para el autocine ¿te gustó eso? ¿es el nuevo? sí yo sé no tranquila no no ¿qué por con de qué? no yo mira yo llevo alcapurria llevo pionono llevo bacalaíto llevo vaso de cuajo llevo kinkra sintético sí llevo mami caliente ya tú sabes que después del cine mire guárdame eso ahí sí 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 no 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 se lo voy a decir a nadie vamos tú y yo solo nada más ok bye mira Luiso no me diga dónde va a estar Mauricio trabajando tengo un compromiso papá la doñita que me fui con ella para Los Ángeles me llamó así que tengo un date así que nos vemos papá mira después me dice dónde está Mauricio para caerle ahí a fastidiar ok ay forever vamos no te felicito Dios mío no podía aguantar más estuve a punto de decírselo te felicito ay qué bochinche más bueno y no se lo puedo decir a nadie te tienes que quedar callado y lo sabes me voy a quedar callado no te preocupes pero chupi ya que le dijimos a Mauricio que nos vamos a hacer los locos que no sabemos quién es él en su trabajo vámonos para la autocina autocine 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 esta nena siempre llegando tarde no puede ser llegaste tarde nena estaba cejando la baja chupi dame break chupi cómo tú vas a estar cerrando la barra si la barra está cerrada por orden ejecutiva pero yo estoy atendiendo gente por un cervicajo nene además no te quedes porque mira traje la bebida no 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 chupi no podemos traer ninguna bebida ni nada de eso porque si nos cogen con esto adentro pues tal vez nos regañan o nos dan una multa o algo eso yo lo voy a meter debajo del asiento nene que dajate que cafrería dios mío chupi cómo va a ser esto es una cafrería no podemos hacer eso y mucho menos en el trabajo nuevo de Mauricio Mauricio está trabajando en el autocine y nosotros tenemos que ir y hacerla pasar bien y todo eso así que vamos dame los chavos para la taquilla no he cobrado ¿cómo que tú no has cobrado? no has cobrado yo sin bartender yo vivo de propina la baja no está abierta completa pero cómo tú me vas a decir eso o sea que tú eres tú eres como la oreja ¿cómo? detrás del cachete chupi por favor hermano dame break está bien te doy break y todas esas cosas y te mire ya la 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 está bien nos vamos pero ¿para dónde tú vas? pues a montarme nene no nene es que tú no te vas a montar aquí y no hay un baúl no porque no hay que montar aquí no no porque como tú que hiciste no pagar nada hacer una cachetera los cacheteros vienen al baúl ¿qué? al baúl ¿tú pas loco? claro que sí ¿tú pas loco? Entonces después que entremos al autocine, cuando entremos al autocine, después es que tú sales. Ni loca me voy a montar yo ahí. Ah, pues no viene. Tienes como unos cojincitos por lo menos. Los cojines tienes tú, Nina. No, nada de eso. Ponte ahí dentro, si no, no, no. Vamos. En verdad me tengo que montar. En el baúl, vamos. Vamos para el baúl. Ahí métete, mamá. Mira, mira esta. ¿Qué? Pásame por encima. Me vas a pasar por... ¿Qué? Mira este, mira este. Ay, esto es tan loco. Carlos, apaga eso, que quiero escuchar mi música, por favor. Tranqui, yo perreo. Yo quiero ir al autocine. Bueno, pues vamos para allá. Pero te voy a decir una cosa y escúchame bien, Carlos Pendejiménez. Yo espero que tú no le hayas dicho a ninguno de tus amigotes que nosotros vamos para allá. Tranqui. Escucha más, Ani. Colo, colo, colo. Sí, ¿en qué le puedo servir? Eh... No. ¿Cuántos? ¿Uno? Uno. Uno. Venga, venga usted. Muy bien, gracias. Pase, pase adelante. No, no, pase. Espérese. El baúl. ¿Eh? El baúl, el baúl. Tienes que quitar el baúl y todo. Es una humilde vieja de silla. No, pavos. No, pavos. No, pavos. No, pavos. ¿Qué está pasando, Mauricio? Mira, Donji. Ya lo tenemos que intercolao. Esto es para mí. Olvídate. Ja, ja. Mauricio, qué brutal. Mira, vamos intercolao aquí, tío. Tranquilo. Yo no conozco a este tipo. Yo no tengo nada menos ni idea de quién. ¿Te hablo? Me están entrenando. Me van a votar. Ah. Que el final día está la mano. Ah, o sea, que me vas a cobrar. O sea, me vas a cobrar. Sí. O sea, a mí, a tu hermano. Con amigos así. ¿Eh, hermano? Tremendo. Menos mal que cogí la cuota de los rompen horas. Aquí está, que fuera de ahí. Ahí hay como 50 pesos. Tranquila, ya me cobraron. Ocho, Donji. Ocho, con panas así. ¡Mauricio! ¡Tacho, con amigos como tú! ¡Tacho, vamos, Donji! Te tuve que pagar con la cuota de los rompen horas. Mira, mi amor, esa película tiene una sorpresa. Digo, no es como la sorpresa que yo te voy a dar ahorita. Esa la quiero ver. Gracias, hermanito. Estoy súper estragado. Gracias por todo. Mira, tráeme cuatro botellitas de agua, porque esta me tiene loco. Yo creo que yo no termino viendo la película. ¡Adiós, Mauricio! Eres tú. Mira, mi amor. Este es el amigo mío del que yo te hablé. ¿Ese es el cuernú? ¡El cuernú se vino! ¡Qué lindo! Déjenme hacer una aclaración. Yo no soy su amigo. Pero, ¿cómo va a decir eso? No, no. Todos somos amigos aquí. Le voy a traer otro con cortesidad de la casa. Mira, hermanito. Mira, hermanito. Tú estás trabajando aquí. Yo no sabía. Qué bueno que me tope. Hasta me molió, mira. Mira el chanca de sacada aquí. Yo te odio. Yo odio nada más que tener una oportunidad para decirle buen provecho. Que buen ser. Ahí. Venga. Traigo más refrescos ahora. Gracias. Gracias. Vamos, amor. Qué lindo. Próximo. Digo esto. Bueno, estoy solo. Solamente yo. Solito para acá. Y tampoco sé quién tú eres ni te conozco. Ay, qué bueno. Él está solo. Es un boleto nada más. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Que disfrute. Adelante. Chao. Bueno, eso. Es una canción nueva que estoy escuchando. ¡Acho! ¡Acho! Está bonita, pero tengo que revisar el baúl. Chupi, pero es que no hay nada en el baúl. Lo único que va a encontrar en el baúl es un gato. ¡Miau! Sí, qué bueno. Pero yo tengo que revisarlo. Chupi, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo soy una persona totalmente confiable. Yo soy bien chuponesto. No lo dudo, pero voy a abrir el baúl. ¡No, no, no! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡No abras el baúl! ¡No abras el baúl! No, 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 vayas para allá. No hay nada. No hay absolutamente nada en el baúl. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Una muchacha! ¡Esto! ¡Mete la presta! Yo no sé ni quién es ella. ¡Mete la presta! Lo siento, pero tiene que pagar. Es que estábamos revisando el baúl y ella es el gato. Digo, la gata. Está bien, está bien. Yo voy a pagar por ella. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza, Toma! ¡Qué vergüenza! De verdad, de verdad, perdóname. De verdad, yo sé que esto fue maúl. ¡Maurísimo! ¡Maurísimo! Esto no lo conocemos, no te conocemos. Y perdónanos por esto. Esto nunca va a pasar ahí. Tienes el dinero, pagamos los dos. Pagamos los dos. No me hagan esto, verdito. O sea, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya pagué, ya pagué por ella, ¿verdad? Esto está durmán. Ok, pasen, pasen, pasen. Podemos pasar de abajo. Realmente, supe, me me costó así. Bajo, te, te, te. Es muy bueno porque estaba aficionado. Gracias, gracias, personas que no he conocido antes. ¡Disfúen la película! ¿Quiénes serán esos, verdad? Megaliudio. este lari que va tengo que chequear el busto de este que trajiste aquí y hablo caballo la tienes conmigo caballo buscate otra persona por otro de punto la tienes conmigo también mauricio hello la bonita le gustan esas cosas le gusta el carrucho el mami caliente igual dame eso y cuál es tu problema con este problema tú vendes eso aquí no pero yo traje lo traje para doñita pero yo me puedo comer un poco de sito si tú quieres lo quieres con mantequilla quieres unos nachos y yo te pongo el queso me gusta pero me gustaría mejor un hot dog con chile así sabe tan dañado y de tan dañado has cogido guille porque está trabajando aquí papá yo tranquila yo te compro dos ya mismo que rico cuando un mandos y quiero dulce pues bájate y cómpralo tú si puedo si avanza sí pero derechito por ahí que yo te vea no te salgas de mi campo de visión que es peligroso estar solo por ahí por acá derecho que yo te vea este y yo estaba delante de ti pero si yo estaba primero claro que te estás colando que haga la fila eh está pendiente las doñitas oye un momento y si linda se entera que ustedes están aquí eh que bonito eh yo les voy a agradecer que se comporte porque yo quiero mantener este trabajo y le voy a votar y tú eres un bocó porque quería que nos dijeran si un hijo es increíble y además no saben que yo te conozco y perdóname yo te dije perdón y te pagué todo Mauricio hermanito tranquilo estaba a conservar el trabajo tranquilo mira este flaco tiene oscurita porque es que la jeva en el carro me está mordiendo y yo creo que tú sabes yo tengo esto aquí me está doliendo Mauricio tranquilo caballo tranquilo que yo vine con la doñita yo no sé si yo estaba aquí pero estoy con la doñita estamos relax eso sí ella se comió unos churros y ya quizás que ya la gente empieza a copa y te voy a comer los grintales pero tranquilo o sea usted me hace favorcito se baja el carro y yo le llevo lo que quiera comerse a cortecía de la cama ¡Ah! 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 Estás bien buena ¡Jejeje! ¡Jejeje! Jejeje! Jejeje que se entera ya me la estoy ligando — joder — Dame — ¿Tienes você as dos? — Éstsie, claro — Ah, que bien — ¿Quieres? — Eh, pues damosle un nacho con keso ¡Muy bien! — ¡Ah, María, esta ya lista! Jejeje — Esa parte — esa es de otro superhéroe, verdad? — Sí — Si — ¿Estás a ambos héroes, verdad? — Esa da una marina de pizza — ¿Tiene paridas de pizza? — ¡Claro —Pues dame un pozco — Ok Aquí está. Tiene un poscon. Este es el poscon más grande que yo he visto, que llega hasta el espacio sideral. Pues dame... ¿Tienes refresco? Claro. Pues dame otro poscon. Mira para allá. Tiene... ¿Tiene...? Ah, las papas supreme. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pues dame un refresco. Ok, yo creo que esto está bien por ahora, está un ratito. Entonces, se lo vas a todo, se lo pones a aquel carro que está allí. ¿Ok? A ese se lo pones. Porque yo vengo ahorita a buscar más dulce. No, perfecto, no hay problema. Mira, la mujer maravilla. Que me asusten. Pero, pero es en serio, Carlos, ¿por qué tú compraste tantas cosas para ti solo? Si tú sabes que yo ni siquiera como. Es que tengo nacho, tengo refresco. Lo que pasa es que yo el poscon, lo que hago es que me meto mucho en la boca y cojo mucho refresco y yo... Es incerto. Entonces, lo trago así. ¡Carlo! ¡Carlo, ¿qué tú hiciste? Mira, tú ves por qué yo no te dejo comer en el carro. Pero, Dios mío, mira tú lo que hiciste. Yo no puedo creerlo, Carlos. Pero, mira, es que ya tú vas a ver. Ya tú, es que yo no harás. Mira, mira, no me hable, no me hable. No, no, mucho, no, mucho. ¿Por qué revaluas? Permiso, disculpa. Es que, es que no se escucha. ¡Ay, mi dedo! ¡Mira, mira, cállate! No es la película, es la jeva. O sea, que me está diciendo cosas. Entonces, no le entiendo, no sé qué hacerle porque me pide cosas y no le escucho con el revalu que tienes tú montado aquí. ¡Ay, pero mira! ¡Qué casualidad que haces a mi loba para aquí! ¡Permiso! Y no, no bajó la voz, nada. Permiso, está en tempo, el tempo, el tempo. ¿Pueden bajar la voz un poquito? Pues es que la doñita me está diciendo, o sea, que están, o sea, nosotros escuchamos la película, ¿entiendes? Y estamos haciendo otras cositas. ¡Claro! Y también está aquí. Ah, no, pero es que yo no sabía que tus amigotas venían para acá. No, si el único que falta es que llegue, él lo hizo. ¡Ay, presente! ¡Qué retilicious, mamá! Y porque está botando. ¡Mira, Carlos Pendejiménez! ¡Arranca pa' casa! Pero yo todavía la película no lo he empezado. No, pueden bajar la voz que la gente se está quejando. Tienes que sacarla, tienes que sacarla. No, señor. Hasta que yo llegue, tú amas. ¡Sácalas tú! ¡Estás botado! ¡Estás botado! Claro, tienes pocún ahí. Mauricio Chupi, en nombre de todos, perdona. No, 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 no hables por mí. Yo no estoy triste por haber perdido. Digo, por perder el trabajo. Eso yo estoy más que acostumbrado. Pero tú sabes, lo mal que uno se siente, que todo el mundo se vaya a reír de uno porque no saqué ningún voto. El único candidato en la historia de las elecciones de Puerto Rico. ¡Hasta el IESEL me ganó! No, pero yo no sé lo que pasó porque yo voté por ti. Como que el voto no lo contaron. ¿Qué pasó? Que se yo, se perdería con las papeletas de Charlie. Chupi, Chupi, me acaba de textear la comisión. ¡Sacaste dos votos! ¡Ahí tiene que estar el mío! ¿Y de quién habrá sido el otro voto? Oye, linda. ¿Tú me dijiste que había votado por alguien bien porquería? Bueno, es que me dio pena. ¡Ah! 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 Me dio pena, me dio pena. ¿Ah? ¿Tú me quieres? ¡Ay, mijo! No, no es para tanto. Tampoco así. Me dio pena y ya. No me grites. Me rito. Pero me derrito de amor. ¡Ah! No, 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 no. ¡Gracias!